Ese grupo de jugadores se merece ese apoyo, independientemente de las situaciones que hemos vivido, se merece ese apoyo por todo el rendimiento que han dado en los últimos tiempos y lo estamos viendo, el compromiso que tienen esos jugadores con su club, con su camiseta, con su escudo. Situaciones como la del otro día, pues es un claro ejemplo de lo que estos jugadores dan por su club, por estar aquí. Y es muy importante y para nosotros es una gran alegría que la gente se enganche con el equipo. Como decía antes, no hay mejor sensación que darles alegrías a los tuyos. Y bueno, es una noticia muy buena que la gente quiera ir al campo del Levante, que se haga contra las entradas, que la gente quiera ir a Ajax, a Amsterdam, perdón, a ver el partido contra el Ajax, a ver ese partido decisivo para pasar a la siguiente fase y bueno, la verdad que muy contentos por ese dato. Mi opinión es muy buena, muy buena sobre el Villarreal. Creo que tiene un magnífico equipo, que está muy bien dirigido, que tiene excelentes jugadores y bueno, yo creo que no es una opinión exclusivamente mía. Cuando ves que hay muchos jugadores en las diferentes selecciones, en la selección española, incluso es uno, no sé en esta última convocatoria si fue el que más aportó, pero estaba siendo el equipo que más jugó, estaba aportando a la selección. Bueno, independientemente de esta racha que comentas, esta última racha tan cercana, nosotros valoramos que vamos a jugar contra un equipo muy bueno, con jugadores muy buenos, que independientemente de estos últimos partidos, que tendremos que hacer un muy buen partido para superarles y esa va a ser nuestra intención, pero la opinión que tenemos sobre ellos es muy buena. Gracias por ver el video.